Está ubicado en Costa Grande, muy cerca del río Atoyat, camino lleno de palmeras que me hacen siempre a regresar. Su primer nombre fue Aguindo, un nombre que no olvidarás, un pueblo grande y muy lindo, al que irás y volverás. Hay gente buena y humilde que te ofrece en las noches de cenar, pan y café, el relleno de marrano con bolillo a los dos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Joel Serrano, nos encontramos en un video más, así que los invito a que me acompañe porque vamos a dar un tour por Corral Falso. Amigos, pues vamos a entrar aquí a Corral Falso Guerrero, esta parte todavía es de San Jerónimo. Corral Falso se ubica en la carretera nacional, Guistapas y Guatanejo, Acapulco, y para que no haya falla de donde está, está frente a nuestro poblado vecino, San Jerónimo de Juárez, que por cierto, en San Jerónimo hacen unos tacos buenísimos, y así que hay un caminito, hay un caminito que vamos a recorrer, la verdad no tengo idea de cuántos kilómetros sean, creo que cinco. Si estoy en un error, por favor déjenme en los comentarios, está rodeado de huertas a los lados, por lo general son huertas de palmas, hay algunas por ahí, creo que están sembrando mango, y es un camino precioso para los amantes de la naturaleza, y ya después vamos a llegar a Corral Falso, así que quédense muy, muy atentos para que conozcan este bello pueblo. Cuando pasen este puente vado, van a ir justo a la mitad del camino, por así decirlo, este puente es muy, 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 muy famoso, aquí es una referencia de, de puedes decir, ah, ¿por dónde vas? Por el vado, ya toda la gente sabe qué onda, y de mi lado izquierdo aquí hay una entradita para un pueblo que se llama Los Toros, y bueno, me voy a aventar un comercial, la verdad es que aquí en la entrada, justo aquí se alcanza a ver, hay una entradita ahí, ahí va mi tío en un taxi, por cierto, en esa entrada, restaurante Doña Marta, sí, yo creo que es el mismo, no sé si es el mismo, venden una comida buenísima, de verdad, cuando visiten por acá, pasen a comer ahí, no se van a arrepentir, y seguimos, toda esta recta, adelante, va a haber una curvita, que es la que ya vamos a ir llegando a este pueblito bello, chulo, hermoso, precioso, vamos para allá. Estamos justo enfrente de Corral Falso, pero no quería que pasara desapercibida la secundaria que tenemos aquí, secundaria Vicente Guerrero, la cual tiene una historia de cuando se fundó, ya que la otra secundaria está aquí enfrente, pero bueno, después de un desastre natural que hubo por aquí, un huracán, la secundaria quedó, pues, prácticamente inservible, y esta secundaria, bueno, se fundó aquí nuevamente, se hizo nueva, y es, mi tío es un orgullo decirlo, mi tío, el profesor Oscar Méndez es director de ella, el cual fue parte fundamental de aquí, y toda la gente que participó, de verdad, muchísimas felicidades, y también me atrevo a decirlo, que es una de las secundarias que tienen el mejor nivel académico de la zona. Así que, vamos a seguir, ya estamos a nada de entrar, y van a ver cómo nos recibe Corral Falso, con un monumento que tenemos por ahí, pequeñito, pero muy, 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 muy bonito. Eso que ven aquí, bueno, es un anuncio, que teníamos un primer anuncio, bienvenidos a Corral Falso, vamos llegando, pero lo que están viendo esta bar de aquí, este, que está pues ya un poco, pues, con monte, por así llamarlo, esta era la antigua secundaria, muy grande, muy bonita también, lamentablemente, pues, se perdió, este, gran parte de ella, bueno, se echó a perder, ya no funcionó, debido a aquel, aquel, este, fue un huracán, Carlitos, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, bueno, mira, aquí teníamos otro anuncio, a los que ponen en las carreteras con nombre de Corral Falso, tenemos nuestro centro de salud, vamos pasando por el centro de salud aquí a la izquierda, y vamos entrando ahora sí a Corral Falso, también cuando quieran venir aquí, ya, con la mamá de mi amigo Carlitos, aquí en esta casa verde con blanco, vendo unas paletas buenísimas, de hecho me acabo de echar una, y ahora sí, señores y señores, lo tan esperado, hemos llegado a Corral Falso, Guerrero, México, aquí vamos pasando, tenemos nuestras letras muy, muy coloridas, y también tenemos una nota musical, que más tarde les voy a regalar una toma en la noche, ya cuando esté todo iluminado, entonces, aquí vamos pasando, y enfrente de esta nota musical, está también lo que es la comisaría de este pueblo, así que aquí lo tenemos, ahorita parece que no hay nada de gente, bueno, tenemos una hasta bandera también, no sé si la hayan alcanzado a ver, a ver si se alcanza a ver por aquí, tenemos una hasta bandera, que hicieron todo muy, muy padre, muy bonito, y esta es la entrada de Corral Falso, muy cerca queda el campo de fútbol, pero eso lo vamos a mostrar más adelante, ahorita vamos a seguir avanzando para acá, despuesito de lo que les acabo de mostrar, aquí al lado derecho, tenemos aquí donde vive el profe Armando Sosa, y aquí su hija, este, con otros camaradas, tienen un negocio, se llama Michelaza Windows, se las recomiendo 100%, obviamente se abre más tarde, hoy es domingo, no sé si abran para empezar también, pero cuando vengan, por ahí los pueden encontrar, una chelada, y bueno, aquí avanzando, no hay piedra, hay que irse todo derecho, llegamos aquí, donde están estos coches, es el sitio de taxi, tenemos aquí una, una casetita, para que, pues esperen también, porque pasa la combi, aquí, cuando gusten servicio, pues aquí pueden encontrar los taxis, por ahí vemos alguno, y también hemos llegado al, a la cancha, el Zócalo está más adelante, o plaza, esta es la cancha, tenemos aquí una cancha de, de básquetbol, que, que han techado, lo cual quedó muy bien, y también está iluminada, frente a la cancha, están las, micheladas, estas se llaman, el señor de las micheladas, de la amiga Almira, también muy, muy ricas, se las recomiendo, totalmente, y van a creer, que junto con esta cancha, junto con las micheladas, tenemos del lado izquierdo, allá viene mi prima hermana, Brianda, ahí es mi prima, ahí es mi prima, allá está mi prima Brianda, no me dio, ni el adiós me dio, pero bueno, está, la primaria, aquí tenemos la primaria, que siempre ha sido de este color, verde muy particular, chicos, cuando quieran venirse a estudiar, y aprender, aquí está la primaria, y me voy a estacionar, aquí un poco, para que vean, tenemos un negocio, aquí de agua blanca, que acaban de poner, una purificadora, pero, lo importante, este es el zócalo, muy pequeñito, en el zócalo, que tenemos en Corral Falso, vamos a bajar el cristal, para que se vea mejor, y lo que yo no he visto, en otros pueblos, la verdad, al menos yo, no sé si ustedes, déjenlo en los comentarios, tenemos el mercado, aquí junto, con el zócalo, aquí está el mercado, donde venden, unos bolillos con relleno, que olvídense, son una chulada, en la mañana, me comí uno, por cierto, muy muy ricos, ahí con, con mi tía Lucha, con mi tía la güera, también, los pueden comprar, buenísimo, los dos, para cuando quieran, es el mercado, vamos a seguir avanzando, ya que aquí, muy derecho, todo está muy muy cerca, tenemos, la iglesia, tenemos la iglesia, aquí derecho, eso que alcanzan a ver, al fondo de la calle, ahí está la, la iglesia de aquí, de Corral Falso, pues bonita, a mí la verdad, se me hace, se me hace muy bonita, por dentro, aún está, todavía más bonita, la iglesia, y bueno, aquí en Corral Falso, ahí, este, tenemos como cuatro barrios, no sé si llamarlo así, si me equivoqué, la verdad, discúlpenme, no tengo toda la información, que ustedes quisieran, este, para esta parte, se le llama, pues la iglesia, Carlitos, si o no, y vean, les voy a dar un tour, hacia acá, una vueltecita, para allá, donde alcancen a ver, aquella casa, naranja, mis primitas, que acaban de salir, en el otro video, mi prima Anaí, Annalie, Alan, José, mis tíos, para allá, es un lugar que quiero mucho, la verdad, es donde yo vengo, cuando, cuando estoy por aquí, y vamos a pasar, por una de las tiendas, más famosas, aquí del pueblo, miscelánea Lupita, aquí la gente, viene, degusta unas beers, hoy está cerrado, pero yo creo que más tarde, por ahí lo, lo van a abrir, cuando gustan aquí, totalmente recomendado, de hecho derecho, en esta calle, hacia allá, está el río, me voy a dar una vuelta, me voy a dar una vuelta, pero no voy a llegar hasta el río, la verdad, no se alcanza a ver el río, me voy a dar una vuelta, aquí adelantito, y ustedes van a verlo, al final de la toma, hacia donde, donde quede, en cuanto yo me dé la vuelta, pues por ahí van a ver ustedes, detrás de ese, caminito que se ve ahí, está, bueno, es un bordo, que se hizo artificial, sigue el río, pero la verdad, el río se los queda de ver, ya que no nos vamos a bajar hoy, aquí de, de la camioneta, no vamos a ir para allá, pero bueno, vamos a seguir dando el tour, por Corral Falso, la vuelta en la miscelánea Lupita, comienza esta calle, famosa aquí, la 5 de mayo, también, esta gente, se juega un interbarrio, los días 30 y 31 de diciembre, un interbarrio, es un torneo pequeño, de fútbol aquí, este año obviamente, pues no se llegó a cabo, y pues 5 de mayo, muy buenos jugadores, que tiene esta calle, me gusta, su juego, su fútbol, entonces aquí es muy famoso, es otra parte también aquí, de Corral Falso, ya les mostramos, pues parte de lo que es la iglesia, ya les estamos mostrando, las 5 de mayo, y nos vamos a dirigir, hacia el Cocuyo, uno de los barrios, que más quiero, finalizando la calle, aquí también vende, mamateria, así le dicen mis primos, este, unos tacos buenísimos, cuando quieran, en la noche, aquí están chulada, finalizando aquí, las 5 de mayo, tenemos, el jardín de niños, niño artillero, en Corral Falso, solamente hay, jardín de niños, y primaria, para la preparatoria, hay que salir, ya sea a Toyag, este, o aquí a San Jerónimo, que es lo más cercano, que tenemos, y pues, está otra vez, por allá, si alcanzan a ver, al final de la calle, ahí viene, mi tío Bele, también es el que vende agua, y al final de la calle, este, está otra vez, el, el monumento al músico, que tenemos a la entrada, pero vamos a cortar un poco, para irnos más adelante, hacia el Cocuyo, bueno, pues venimos llegando, al famosísimo, Cocuyo, aquí está la, la casa de mi tío, Miguel, que en paz descanse, y de mi tía Francis, que aquí viven, y esta casa amarilla, es la casa de mis abuelitos, mi abuelito Julián, mi abuelita Tina, que pues lamentablemente, ya fallecieron, pero una casa que hemos remodelado, le dimos vida, quedó hermosa, preciosa, no saben el cariño, que le tengo a esta casa, y bueno, vamos a seguir, avanzando, para mostrarles, más de, este bello pueblo, aquí llegamos, al Cocuyo, vamos a entrar, esta callecita, está un poco reducida, pero vamos a ver, si no le damos un llegue, yo creo que si paso, y si no paso, pues me va a regañar, mi apá, pero ya ni modo, ahí venimos, cuando vengan, darle la vuelta, con Cuidadation, aquí venimos, por las callecitas, del famoso Cocuyo, vamos a dar vuelta, a la izquierda, ya que hacia la derecha, pues ya casi están, para allá, los límites del pueblo, y los vamos a llevar, un poco más tarde, aquí venimos, para que conozcan, aquí, una tía, hermana de mi abuelito, saludos a mis primos, también, ya saben, que aquí en los pueblos, todos somos familia, todos somos hermanos, somos hijos de Dios, aquí vive otro tío, mi tío Salustio, que vende unas tortas, buenísimas, junto con mi tía, buenísimas, de verdad, pero solamente, las vende en la noche, se las recomiendo, ampliamente, y bueno, por ahí les pude mostrar, un poco de lo que es, el Cocuyo, y ahora vamos a ir, hacia el Capire, y después, hacia el, campo, entrando, aquí vamos entrando, al barrio, el Capire, una zona más, de aquí, de Corral Falso, con casas muy bonitas, muy, muy coloridas, también, tenemos un camarada, muy bueno, para el fútbol, aquí venimos, aquí venimos, la verdad, muy bonito el pueblo, cuando quieran visitarlo, bueno, pues en sí, no tiene como, atractivos turísticos, hay que decirlo, pero la verdad, toda la gente que es de aquí, la gente que viene, también, a visitar a sus familiares, pues se sienten muy a gusto, en sus casas, con su familia, con sus amigos, y sobre todo, saliendo de estos bonitos lugares, que les he venido mostrando, a lo largo, del video, así que, vamos a seguir recorriendo, un poco de, de lo que es aquí, el Capire, por aquí tiene otra callecita, hacia arriba, muchas calles se conectan aquí, así que, les recuerdo, es chiquito, pero bonito, de hecho aquí, esta calle, casi nos va a sacar, al descanso, a la cruz, del panteón, que ya les he mencionado, y que pudieron, que pudieron ver aquí, en el video, así que, pues bueno, ya vamos terminando, y vamos a seguir, con este tour, por Corral Falso, aquí venimos, camino para el campo, vamos pasando, por la casa, de mi tío Martín, saludos, y por la casa, de mi tío, favorito, mi tío Jorge, y mi tío Juana, también aquí, el camarógrafo estrella, es el que se quiere adueñar, de esta casa, ya que se casó, con la heredera universal, mi prima hermana, Brenda Lin, ahí está el carril, de mi copé, y aquí venimos, por el pueblo, este caminito, te lleva, al campo de fútbol, ahorita vamos a regalar, unas tomas del campo, aunque el campo, lo pueden ver, lo pueden apreciar, por mucho tiempo, en otro video que tengo, que se llama, huevazos en Corral Falso, buenísimo el video, les voy a dejar, el link aquí abajo, en los comentarios, para que vayan, y lo vean, si no lo han visto, así que ya estamos, a nadir, de llegar al campo, de hecho aquí, donde se acaba el pavimento, hacia enfrente, ahí está el campo de fútbol, bueno, y aquí está, el campo de fútbol, tienen una virgencita, a la entrada, muy bonito, y bueno, aquí está el campo, hacia allá adentro, está chulada, pues ahorita obviamente, no hay gente, está el sol muy fuerte, pero el campo está muy padre, muy bien, cuidado, y vamos a seguir recorriendo, Corral Falso, vamos a tomar un libramiento, saben que voy a alterar, el itinerario, les dije que vamos a ir, a otro lado, pero voy a dar, este, vamos a recorrer, este libramiento, para que ustedes lo vean, no, no quiero que vean, el basurero, la verdad, este, vamos a tomar el libramiento, porque vamos a ir, hacia la cruz, y hacia el panteón, bueno amigos, pues esta es, la cruz, o el descanso, como le llaman aquí, aquí, estamos, como les había dicho, camino al panteón, siempre se deja aquí, un difunto, aquí, este, le rezan un poco, se dicen unas palabras, y bueno, pues ya es la última despedida, del pueblo, la última parada, aquí en el pueblo, porque aquí, se van directamente al panteón, de hecho, está muy, muy cerca, el panteón de aquí, ahorita, les vamos a ir a mostrar para allá, seguimos el caminito, por el que veníamos, bueno, les decía, que el panteón, está muy cerca, de hecho, aquí está una primera entrada, que tenemos, por lo general, nunca la uso, ya cuando vengo a visitar, a mis seres queridos, yo uso la que tenemos, aquí a la vuelta, de hecho, pero está también, muy, muy, muy cerca, la otra entrada, del panteón, y pues ya, obviamente, está en las afueras, del, del pueblo, como me veré, robándome esta vaca, se crea, no me gusta robar vacas, este, y aquí está el panteón, de hecho, aquí se alcanza a ver, a mano derecha, bueno, de hecho, le vamos a bajar el cristal, para que ustedes lo vean, ahí se ven algunas casitas, pues, de la gente, que está aquí descansando, y este panteón, pues, ya queda muy, muy cerca, aquí, de un pueblo vecino, Boca de Arroyo, también, de la colonia La Fonseca, y otros poblados, que tenemos por acá, yo creo que, de aquí ahorita, nos vamos a dar la vuelta, porque vamos a ir a, hacia el canal, yo creo, les muestro, el famosísimo, cerrito, de las campanas, está frente al panteón, este cerrito, tiene varias historias, historias de terror, obviamente, vamos a ver, si podemos recuperar, historias sobre ellos, se los voy a dejar, en otro video, pero, este cerrito, tiene, muchas cosas, que contarles, llegando aquí, al famosísimo, canal 10, le voy a bajar, aquí el vidrio, a Carlitos, que no quiere, pues, grabar así, por fuera, pero ahí está, de hecho, ya se alcanza a ver, gente, está grabando, vamos a seguir recorriendo, está grandecito, este, este canal, y la gente, de la verdad, pues aquí se viene a divertir, sanamente, se meten, yo sé que algunos van a decir, cómo se pueden bañar ahí, pero es, una chulada, bañarse aquí, de verdad, yo hace mucho, mucho tiempo, que no, que no me baño, pero, cuando venía, lo disfrutaba demasiado, y ahorita, probablemente, me puede ir y me aviente, para allá, nomás, para disfrutar, un rato de la vida, este es el camino, que recorrí, para llegar al canal 10, y que cuando vengan, no se espanten, un poco solito, pero, todo tranquilo, no pasa nada, véganse despacito, porque está medio feo, en el camino, pero, cuando lleguen, una chulada, una chulada, llegando allá, se olvidan de todo, se bañan ajustamente, se lo van a pasar, bueno amigos, pues, un lugar, que está también, muy, muy cerca, de Correr Falso, la verdad, pues, ya no pertenece, al pueblo, es aquí, la piscina, que está cerca, de la colonia, Miranda Fonseca, es un canal, que va por aquí, pero aquí lo conocen, como la piscina, muy bonito, lleva su corriente, está hermoso, para que vengan, a pasar una tarde a gusto, de hecho, hay gente de aquel lado, están conviviendo, las familias, del otro lado también, por eso, nos venimos aquí, a grabar, para no interrumpir, su tranquilidad, y bueno, vamos a ver, si animo a mi amigo, Carlitos, a que nos entregamos, un chapuzón, en esta piscina, está a gusto, no hay gente, tranquilo, o sea, no hay mucha gente, porque si hay gente, de aquel lado, lo repito, y de acá atrás de mí, pero vamos a ver, si lo animamos, y así que, pues yo creo, que con esto, ya vamos a concluir, nuestro videito, de Corral Falso, City Tour, yo creo que ese se va a llamar, espero que les haya gustado, y si ya saben, que si les gustó el video, suscríbanse, denle like, y compartan, nos vemos, hasta la próxima. échale, 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 ya tengo rato grabando, bueno amigos, pues la verdad, no veníamos preparados, para bañarnos, pero no puedo dejar, pasar esta oportunidad, así que yo creo, que me voy a aventar, a la piscina, pues tuve que meter en boxer, ya no hay de otro, pues bueno, aquí vamos a aventarnos un, chapuzón, uy, y si lleva la corriente, los invito amigos, a que vengan aquí, a la piscina, a divertirse un rato, bueno, yo me metí, pero no había más como salirme, porque lleva mucha corriente, pero aquí mi amigo Carlitos, si la consiguió, la madre con la cámara, las cajas, y ahorita me voy a ayudar a salir, pero la verdad es que, estoy siendo muy contento, muy contento, cuando quieran visiten la piscina, cerca de la colonia Miranda Monseca, corral falso, siempre estás, dentro de mi corazón, nunca te voy a olvidar, son muy bonitas sus costumbres, una de músicos muy grandes,